Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, CECID 16 del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Campus Pachuca, y los normalistas del CREM Benito Juárez, así como integrantes de sindicatos y organizaciones civiles, marcharon por las principales calles de Pachuca en la Jornada de Acción Global para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La marcha de estudiantes salió de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, en venta preta. Al arribar a la glorieta Miguel Hidalgo, se unieron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Entidad. Posteriormente, en la sede de la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se integraron miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y activistas. El contingente avanzó con rumbo a la Plaza Independencia, donde se ubica el reloj monumental. Allí los estudiantes colgaron en el asta una bandera negra en señal de protesta. En tanto, los contingentes de sindicatos y sociedad civil avanzaron a Plaza Juárez, donde terminó la jornada de protestas en Pachuca. Durante la marcha, el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Alfredo Aedo Mayorga, encabezó el operativo de seguridad. Detalló que acudió a verificar la seguridad de los manifestantes. Estamos aquí nada más dando realidad para que todos los manifestantes vayan marchando con todas medidas de seguridad. Reportó para Cuadratín Hidalgo, Marisol Flores.